Mirá, uno hablábamos de eso de si mantenía la base, el otro día discutíamos si Oriente estaba manteniendo la base y decíamos, mirá, mantiene la base, pero ha cambiado un montón. Mirá, Bolívar, siete titulares, siete cambios en el equipo titular. Que capaz que este no sea el mismo equipo si querés que arranque el campeonato, pero muy distinto no va a ser tampoco. Yo creo que será casi el definitivo, porque está más o menos... Pero falta, el brasilero no... Poveda, que entró después, pero el titular... Que también es nuevo. Claro, que también es nuevo. Pero a lo mejor le cuesta un poco. Pero faltan todos los de la sub-20 que no han sido tomados en cuenta para este partido, llegaron recién y que alguno de ellos puede ser titular tranquilamente. Rocha, por ejemplo. Evidentemente, Beñat no va a seguir con la base de Sago. Evidentemente, o sea, el equipo de Beñat. Y Carmelo, si balón que toca, casi va a la red, pues ahora Poveda a lo mejor tiene que esperar un poco, porque por lo menos ayer... Yo creo que la sub-20 hay uno que lo va a utilizar, pero fijo. Rocha. Yomar y Chávez seguramente... Es cierto, Lucas Chávez es un... Rocha, Rocha, a mí me parece que es inamovible. Es muy lindo para el hincha bolivarista porque tiene muchas figuras, pero también esas figuras tienen que saber que alguno no va a jugar este año. Y va a frenar su progresión. Que va a jugar poco. Va a haber mucha gestión y dificultad para... Pero bendita dificultad, ¿no? Para el entrenador, tener tantas herramientas. Claro, tener tantas herramientas es bueno siempre y cuando sabes utilizarla, ¿no? Porque si vos esa herramienta la utilizás adecuadamente, si siempre tenés al que no juega, lo tenés motivado, ¿no? Esa es la parte más difícil. Claro, si no te crea un mal ambiente. Tenés que tener una capacidad firme, un liderazgo absoluto y total en relación a todos los jugadores. Generalmente el que no juega siempre está descontento. Y si es una figura, por más que sea joven, y si es una figura de afuera, la tenés descontenta, entonces tenés que... Tenés muchas combinaciones y tenés que acertar con el equipo justo. Y mirá que en este equipo, que repasaron, no estaba Villaruel, no estaba Fernando Saucedo, bueno, no estaban ninguno de los sub-20 aquí. Pantito, Pato Rodríguez. ¡Mamá!